La reconocida artista a nivel internacional, Tania Bruguera, permanece en arresto domiciliario. Bruguera había sido arrestada el pasado viernes cuando unas personas vestidas de civil interceptaron el auto donde Bruguera viajaba y se la llevaron. Permaneció desaparecida por varias horas, según denunciaron en las redes sociales varios artistas y activistas. Por su parte, la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, denunció en su cuenta de Twitter que no ha podido salir de su vivienda en La Habana durante tres días consecutivos porque la mantienen vigilada y publicó la foto de la vigilancia a que la tienen sometida. Seis de diciembre y por tercer día consecutivo, la seguridad del estado me impide salir de mi casa. Ayer eran cinco, hoy hay uno solo. Está en los bajos de mi edificio y es el mismo que vino el pasado 25 de noviembre. Dice que no puedo salir a la calle, escribió Escobar en su cuenta de Twitter. Entretanto, la curadora de arte, Anameli Ramos, dijo en Facebook que los artistas del movimiento San Isidro están en situación real de peligro y que la vigilancia es grande. No nos dejan salir de nuestros hogares, dijo Ramos, quien envió un mensaje a los artistas que participaron en la protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura el viernes 27 de noviembre y ahora han asumido una postura de separación del movimiento San Isidro. Esas personas que están haciendo eso están siendo cómplices del poder ahora mismo, de un poder que no tiene signo ideológico, de un poder totalmente conservador y reaccionario que se vale de la discriminación y de la vulnerabilidad de las personas que menos acceso tienen. Y muchas veces, muchos de esos intelectuales también se están valiendo de esos prejuicios discriminatorios. Mientras, en diferentes ciudades del mundo, cientos de cubanos se reunieron este sábado en apoyo al movimiento San Isidro y para condenar la violencia contra los artistas cubanos y demás opositores que han sido víctimas de acoso y represión en las últimas semanas en Cuba. En Berlín se reunieron frente a los restos del muro de Berlín con carteles donde se leía Viva Cuba Libre, Movimiento San Isidro Somos Todos por una Cuba Democrática. También en Roma, un grupo de cubanos e italianos manifestaron su solidaridad con los artistas cubanos. Este domingo fueron detenidas la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, Lourdes Esquivel y otra integrante del movimiento después de salir de la sede de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana y las llevaron hasta unas cuadras antes de la sede de las Damas de Blanco en Lauton. Nosotras preguntamos qué estaba pasando y el agente llamado Arturo me dice que no podemos salir puesto que están ocurriendo cosas muy raras. La cosa rara es que están sucediendo varios eventos en La Habana principalmente después de los 10 días de plantón del grupo San Isidro y bueno, están muy preocupados que el régimen cubano. Grisel González, Radio y Televisión Martín.